Nos preparamos para un nuevo año académico que inicia la última semana del mes de enero y las primeras semanas de febrero en todo el país. Por esto, el Gobierno Nacional, en un trabajo articulado con las regiones, avanza en la preparación y adecuación de las sedes educativas, con la implementación de estrictas medidas de bioseguridad y de protección personal, que permitan el retorno gradual, progresivo y seguro, cuidando la salud de toda la comunidad educativa. A la fecha se ha realizado una asignación de 400 mil millones de pesos a las 96 entidades territoriales certificadas para la implementación de sus planes de alternancia, respondiendo a las características y particularidades de cada territorio. Este regreso gradual, progresivo y seguro se hará de la mano del sector salud, acorde a la evolución de la pandemia. Llevar estos elementos de bioseguridad, todos estos protocolos, para que más de 2.216 sedes educativas puedan implementar la alternancia con mucha responsabilidad, con mucha autocuidado. Todo eso hace parte del gran compromiso que tenemos del Ministerio de Educación, la Secretaría y el Gobierno Departamental. Tenemos que contemplar muchas cosas, pero la idea es que nos preparemos y que estamos preparados. Con el propósito de garantizar el regreso seguro de nuestros estudiantes a clase, hemos recibido 2.884 millones de pesos, los cuales fueron contratados para garantizar la entrega de elementos de bioseguridad y protección personal de toda nuestra comunidad educativa. Agradecemos inmensamente al señor Presidente, a la señora Ministra de Educación por este gran apoyo para preservar la vida de los estudiantes de nuestro querido Distrito de Tumaco. Así, se reitera el compromiso del Gobierno del Presidente Iván Duque para brindar a niñas, niños y jóvenes una educación con bienestar, oportunidad y calidad.